2 centímetros y alguna vez medimos el grado técnico entonces ahí sacamos ya su bolsita sin desmoronar la tierra ahora escucha acá es su señal, su guía y esta tiene que ir para acá una miradita por ejemplo como para figurar congresistas de la república coincidieron en Tarapoto para sembrar plantas por el día internacional de la madre tierra cumplieron un circuito junto con autoridades de la provincia de San Martín dieron mensajes alusivos a la conservación arborización, reforestación y el reciclaje las congresistas Cheryl Trigoso y Carol Paredes junto a ellas la vicegobernadora Olguita Celis y los representantes de los legisladores Lucinda Vásquez y Luis Alegría participaron de esta jornada inicialmente la alcaldesa del centro poblado Las Palmas Liz Lebu Guerra y de Tarapoto Juni Perea se unieron para sembrar plantas ornamentales y donar plantones primero antes de comentarles sobre esta campaña de Cruzada Verde primero debemos de felicitar a nuestros congresistas de la región San Martín que han tenido por primera vez una iniciativa de este tipo nos quejamos tanto del cambio climático pero nosotros no hacemos nada como autoridades esa es la verdad y no entendemos que la solución está en nuestras manos y nosotros no podemos hacer nada en 30 años si no sembramos plantas nuestros hijos van a padecer nosotros no porque nosotros vamos a estar bajo tierra y eso tenemos que entenderlo pero nuestros hijos y nietos si van a sufrir hoy debemos de sumarnos espero que sea todos los meses esta gran Cruzada Verde porque de las 100 plantas que sembramos 30 mueren y tenemos que seguir sembrando y sembrando como alcaldesa de Las Palmas bueno seguramente usted va a trabajar en este no, vengo trabajando desde el año pasado el año pasado tuve 7 reforestaciones porque sembrar plantas no es fácil mañana hay que echarle de nuevo agua pasado mañana también durante 3 meses consecutivos si no ese plantón llega a morir tiene que su raíz principal tiene que llegar a donde pueda extraer su propia humedad la Burgomaestra de Las Palmas indicó que solo 23 personas llegaron para participar de esta actividad conmemorativa si yo eso da pena enterarme que solamente veintitantos alcaldes se han sumado a esta Cruzada Verde deberíamos de sumarnos todos esto es un tema que nos está ocasionando cosas negativas en cuestión de cambio climático a todos a nivel mundial o sea esto aún no como autoridades debemos de dar ejemplo y que bien que los congresistas estén acá la vicegobernadora la representación del gobernador y esto es lindo porque seguir lo que una autoridad hace pues es lindo yo feliz que ellos estén participando algunos de repente porque somos un poquito gorditos no nos podemos agachar pero estamos motivando a que siembren las plantas no necesariamente nosotros tenemos que sembrar sino tenemos que liderar para que siembren otros y eso es bueno finalmente manifestó que estas actividades se deberían repetir y que todos participen para conservar nuestra naturaleza no con todos me gustaría me falta todavía contactarme con el congresista Alegría estoy ya empezando a trabajar con la congresista Cheril Trigoso Carol Paredes Lucinda también que estoy empezando a tener unos primeros contactos y me gustaría porque ellos representan a nuestra región San Martín y ellos son los que deben apoyarnos más siempre a mí me apoya el congresista de Puno Carlos Ceballos es la verdad pero hoy ya estamos trabajando ya con la congresista Cheril Trigoso y Carol Paredes a seguir reforestando si a seguir reforestando y gracias a ustedes también que son los que difunden este tipo de accionar positivo y en estas cosas como la Cruzada Verde el próximo mes espero que haya otra Cruzada Verde y nosotros nos sumamos a ella Gracias por ver el video